...lai Andrade, periodista, premio nacional de periodismo 2022, que no lo incluyo en la chuleta, miembro del buro político del Partido Comunista, y hoy la actual directora de tribuna, no creo equivocarme, creo que es la primera mujer directora de tribuna popular en una historia dominada por patriarcado. Bueno, buenos días. Ahorita cuando me queden cinco minutos. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, al Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, en el Estado Anzuategui, a su secretaria política, nuestra camarada Kenia Blondel, por, bueno, impulsar esta iniciativa, a Manuel Fidro por acompañarnos en este panel, a Carlos también, porque, bueno, ya ustedes los escucharon, son variosísimas experiencias de colectivos que están pensando la comunicación en las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. Bueno, un día como hoy, hace 76 años, un puñado reducido de visionarios, de hombres y mujeres, no había solamente hombres, estaba allí al frente Gustavo Machado, pero ahí estaba la gran Olga Rosardo, una de las mujeres más interesantes de la vida política del siglo XX en Venezuela. pensando, efectivamente, cómo darle cuerpo a estas máximas leninistas de contar con un instrumento que sirviera para agitar, para organizar, para educar, para promover las luchas del pueblo, en este caso, pues, del pueblo venezolano, ¿no? Este es el caso de Tribuna Popular, repito, hoy cumple 76 años, esta es una edición, la estoy mostrando porque es la edición de septiembre de 2023, es nuestra última edición impresa, ya lo escucharon anteriormente, que la Tribuna Popular, desde 2019, sale de manera digital, esta fue su edición especial de 2023, a un mes después de que el Partido Comunista de Venezuela, el partido político más antiguo del país, fuera asaltado judicialmente. Así que podemos decir que esta es la primera edición impresa de una nueva etapa de ilegalidad peculiar de Tribuna Popular, por eso la quinta quiero mostrar acá el día de hoy y volvimos. Tenemos una exposición en la entrada de este centro cultural, en donde mostramos un recorrido por números emblemáticos, Tribuna Popular, bueno, fue clausurada, fue proscrita, fue prohibida, y hoy enfrenta, junto con el Partido Comunista, y a veces, no al mismo tiempo que el Partido Comunista, a mediados de los 60, cuando el partido todavía, el betacurismo no nos había ilegalizado, pero a mediados de los 60, en noviembre del 60, el betacurismo dice, recoja la edición de Tribuna Popular, ese periódico no puede seguir saliendo. Allí en la entrada del centro pueden ver las razones, los titulares que llevaron al betacurismo a pedir que se recogieran las ediciones del periódico, aun cuando el Partido Comunista se mantenía todavía legal, ya después, en 1962, por supuesto, bueno, después que fracasa la insurrección, el carupanazo, pues a los días, el TCB, el MIR, son ilegalizados finalmente, y Tribuna Popular, pues, entra en uno de sus periodos de ilegalidad. Como en cierta manera hoy se encuentra el Partido Comunista, por no contar con su tarjeta, por no contar con su emblemático gallo rojo, que hoy legalmente, no legítima, legalmente, está en manos, como decía Manuel Isidro, de mercenarios políticos que pretenden hacerles creer al país que este partido y este periódico ya no acompañan sus luchas, que este partido y este periódico está de acuerdo con la aplicación de este paquete antipopular, antiobrero, de este viraje de medidas que nada favorece a los intereses de las mayorías, de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Así que, me permito esta breve reseña, esta rápida reseña histórica, porque es un día importante hoy, no sólo para las comunistas, no sólo para los comunistas venezolanos, sino también para el movimiento popular, porque en las páginas de este periódico han contado las luchas del pueblo venezolano en momentos en los que los grandes medios, por supuesto, las silenciaban o las distorsionaban. Cuestiones que también hoy ocurren hoy en día, espero que nos dé tiempo de hablar sobre eso. El 76 aniversario de Tribuna Popular, ratificando, por supuesto, nuestro compromiso de mantenernos como un órgano de expresión de las ideas, de las luchas de la clase trabajadora y del pueblo venezolano, y esa es la razón de la legalización de facto del PCB, y esa es la razón por la que Tribuna Popular ha sido históricamente un instrumento incómodo a, bueno, las clases dominantes y a los gobiernos de turno, y también una de las lecturas preferidas de la CIA. Yo le contaba a Manuel Isidro, ayer cuando llegamos para, bueno, previo a los preparativos de la actividad, que hace unos días estábamos revisando algunos de los archivos desclasificados de la CIA sobre el PCB, los que ellos se han permitido, pues, liberar en los últimos años y en las condiciones que ellos se permiten liberar archivos, ¿no? Lo que ellos quieren, pedacitos, bueno. Y en uno de los, en varios de estos archivos desclasificados, bueno, es la oficina de la CIA aquí en Venezuela, pues, reportando a sus sedes centrales. En Estados Unidos ya apareció la nueva edición de Tribuna Popular y se la mandaban al jefe para que la leyera. Pero además también se lo contaba a Manuel Isidro porque iban también haciendo seguimiento a cuadros, a figuras destacadas, bien sea porque aparecían en el periódico o porque estaban involucrados a actividades que pudieron, no sé, rechoseñadas en el periódico. Y uno de los nombres que aparecía en esta lista de hombres y mujeres comprometidos por las causas del pueblo de Venezuela, no era el papá de Manuel Isidro. Me comprometí a buscar ese archivo para que lo tenga allí como Archivo Familiar Internacional, Manuel Isidro. ¿Quién tiene en la casa un archivo de la CIA? De la CIA diciendo, bueno, aquí está parte de mi genología, de mi mapa familiar. Entonces, bueno, próximamente vamos a buscar ese archivo. Bueno, claro que sí, la prensa obrera es temida por los enemigos de clase, precisamente porque sirve para coordinar las luchas y creo que ese es el motivo que nos reúne hoy aquí 76 años después y en este contexto. Estamos en estos momentos atravesando en el país algo que desde nuestra organización hemos llamado un proceso de pacto de élite, de una suerte de nuevo pacto de punto fijo, en el que los grupos en el poder y los que se disputan el poder están en una suerte de concierto conjunto, bueno, para tratar de preservarse. Y preservarse no solamente significa ganar o preservar la presidencia de la república, significa preservarse, mantener espacios de poder. Por eso lo llamamos pacto de élites. Hay gente que se sorprende mucho con esta expresión porque, bueno, no ve en el contexto actual una reedición de lo que pudimos ver entre adecos y copellanos durante el siglo XX, pero si uno hace una lectura, no hay que ser muy cuidadosa, no hay que ser muy detallada. No de tribuna popular, si de los propios medios oficiales, los privados, los que están bajo control gubernamental, bueno, yo no veo los términos en los que el poder ejecutivo, el poder central, se refieren a las cúpulas empresariales. ¿Cómo las cúpulas empresariales se refieren al poder ejecutivo? Eso es una bellísima verdad. En enero, a finales, perdón, en diciembre, el año cerró, luego de firmarse el acuerdo de salvados, ¿cuál fue diciembre? ¿Sí? ¿Me confundo la fecha? Noviembre. Noviembre. En diciembre, hubo un gran cóclave empresarial en Caracas, que era como para sellar en el país los acuerdos de salvados. Y cada intervención de cada representante de las patronales, Pede Cámara, Consejo Comercio, etc., esos que Chávez llamaba como los huevos de la cascabel, o sea, los grandes enemigos del pueblo, los golpitas de los niños. Se refería a los representantes del poder ejecutivo, a mí no se me va a quitar la frase de Pizarrello, el presidente José Comercio, diciéndole a la vicepresidenta de la República, nuestra queridísima vicepresidenta. Yo no sé si hay algún trabajador de este país que sienta semejante empatía con la vicepresidenta. Más allá de las empatías personales, tal que pueda haber, sino empatía política, de solidaridad, de camaradería, como la que yo vi entre esos dos actores que se defiende esa conclave entre los gobiernos y los empresarios. Hay un pacto de élite en el curso. Hay una alianza. Fede Cámara, el día, la mañana del 15 de enero, cuando finalmente el presidente da el discurso ante la Nación en la Asamblea Nacional y anuncia o termina de condenar el salario a la destrucción a través del aumento de estos nuevos bonos por los que destruyeron todo nuestro poder adquisitivo a la clase trabajadora venezolana y la redujo a esto. Esa mañana, en los programas de radio, en emisoras privadas, eran los presidentes y expresidentes de los cúpulos empresariales los que decían que tienen salario a 100. Bueno, no salario nada, eran bonos. Pero eran dando órdenes, dando alineamientos. Son los voceros. Son los voceros. No eran ministros del trabajo, no eran la oficina nacional de presupuesto, no eran planificación, no eran jefes de Estado. O sea, eran las cúpulas expresariales diciendo viene algo por ahí a quien. ¿Ok? Entonces, en ese contexto del pacto de élites, por supuesto que también esto tiene su expresión o su correlato mediático. Hay un pacto de no agresión en el ámbito mediático que parece medio sospechosa esta expresión porque uno dirá, no, claro que no, yo prendo tal canal de televisión o tal emisora y ahí hay críticas. Sí, claro que hay críticas. Pero si salen 9.000 sidoristas a las calles y el ministro del trabajo o el de industria dice son terroristas y son fascistas, eso es lo que también va a salir de mensaje en su canal privado de preferencia. Así sin más. Entonces, sí, es cierto, hay críticas, por supuesto que se expresan, hay que mantener la forma, no hay que cuidarlas. Pero también es cierto que circula con un nivel asombroso de fluidez el relato oficial sobre la solución, sobre la supuesta recuperación del país. Es un relato que circula de medio en medio. Los conciertos en Venezuela. Venezuela se arregló, no, se le apreció un cierto. Mira cuánta gente fue al concierto de Luis Miguel, el país, aquí pasa algo. No, eso se lo ve en todo lado. Entonces, esta expresión mediática tiene que ver con este pacto de élite que hay en el ámbito político. Y eso es un primer elemento de caracterización que para nosotros es importante porque se va a convertir en una de las primeras tareas que tenemos desde el campo de la comunicación, desde la prensa abrera, desde los medios alternativos, desde la comunicación popular. Hay que denunciar este pacto por la calle del medio porque si no nos vamos a quedar desarmados. Nos vamos a tener un micrófono para poder no solo visibilizar, sino denunciar las atrocidades que están ocurriendo en este momento en el país. Otro elemento que para nosotros es importante, Manuel Isidro lo mencionaba, el uso discrecional de leyes, categorías, conceptos que son utilizados, bueno, repito, discrecionalmente, para poder forjar casos y neutralizar luchas. Vuelvo al caso de los idólicas, las movilizaciones que tuvimos el año pasado. En enero, las movilizaciones de los maestros, particularmente los maestros en Barinas. Bueno, a los días entran, se hallan un sindicato de la Administración de Trabajadores de la Educación, toman al secretario general regional del sindicato y se lo llevan. Compartimos sintonía ideológica con el secretario general del sindicato de trabajadores de enseñanza en el estado de Barinas. No, no, no la compartimos. Pero que un organismo de seguridad entre allá en el sindicato y secuestre al secretario general del sindicato, desaparezca por unas cuantas horas, 48, 72, en la rayita, las 90, las 100, antes de que se pronuncie el fiscal, un minuto antes, un minuto después, y finalmente aparezca en un tribunal contra terrorismo, eso es un mecanismo condenable a todas rusas. Sin abogado defensor, por supuesto. Eso es un mecanismo condenable a todas rusas. Y ese tipo de denuncias ha aparecido durante siete décadas en este periódico, afuera puede ser la exposición, la moderna exposición que hemos trabajado al respecto. Entonces, está este elemento político, está esa expresión mediática, está este uso discrecional de la ley, y está, por supuesto, el gobierno del Estado de Barinas. Está el imperialismo, que Venezuela no está aislada del sistema internacional de Estados Unidos, operando, algunos dicen, apoyando esta suerte de diálogo entre las cúpulas, porque estamos en un mundo en guerra, en un mundo que necesita petróleo, y tenemos Venezuela, un país con una industria petrolera, venida menos, por no decir en el piso, pero que todavía se puede convertir en una fuente que provea a Estados Unidos, en este caso, que sería una relación geográficamente más cercana. Entonces, en un escenario como este, de pacto, de élite, de pacto, de cúpulas, de auspicio por factores externos, como el gobierno de Estados Unidos, de viraje hacia políticas antiobreras, antifopulares, de rasgos autoritarios crecientes, esto no obliga a ser una recaracterización del gobierno. No vamos a entrar ahorita aquí en una discusión, si esto es una dictadura, no es una dictadura, pero mire, estamos aquí a plena luz del día, frente a una plaza, diciéndolo, no ha llegado la policía todavía, entonces no es una dictadura. Pero sí es cierto que esta circunstancia nos obliga a pensar, así como hay nuevas formas de comunicación, de las que hablaba Carlos, a las que también se refirió Manuel Isidro, pues por supuesto que hay nuevas formas, nuevos rasgos, autoritarios, dictatoriales, de control, como dicen por aquí, entre el público. Por supuesto que no hay, hay que pensarlos, porque eso nos va a permitir tener una aventura más detallada, más concreta de la realidad y tomar medidas, decisiones, mecanismos más apropiados para las luchas. Nosotros nos estamos encaminando hacia un escenario electoral controlado, dicen algunos amigos, creo que la expresión de eso, la mencionaron algunos de los compañeros que me precedieron, se ve en la publicación en Twitter a los ex consellamadores de la red social, que hizo ayer también, la periodista Maripilli Hernández. Cuarenta años ejerciendo periodismo, por primera vez tengo miedo, disculpen, es miedo, no es vergüenza, no es falta de solidaridad, es miedo, tengo miedo, pero te voy a decir, uno podrá tener diferencias ideológicas como Maripilli Hernández, que bueno, fue buena ministra, que ahora no está en el poder, y ahora sí lo quise, ¿por qué no lo dijo antes? podemos decir lo que sea, pero es cierto que allí se expresa una suerte de temor que está convirtiéndose en un piso por el que están caminando miles y miles de ciudadanos, que están involucrados en luchas, y que temen por el desenvolvimiento, por el desarrollo del futuro de esas luchas, porque en los medios de comunicación, en esos grandes medios de comunicación, solamente van a aparecer los grandes nombres, en los medios de comunicación, hoy aparece el nombre de Rocío San Miguel, pero no aparece el de Leonardo Azoca, ni el de Daniel Romero, dos trabajadores de Sidor, que luego de liderar esas protestas multidisciplinarias del año pasado, fueron secuestrados, sufrieron temporalmente también desaparición, y finalmente aparecieron en un tribunal contra el terrorismo, y hoy están en la sed de la detección de contrainteligencia militar en Caracas. Eso es lo que vamos a ver en las panías de tribunas, pero en los grandes medios solamente vamos a ver el nombre de Rocío San Miguel, pero entonces se pregunta el que está luchando por restitución de servicios públicos, ¿por mí quién? ¿Quién acompaña a mi noche? ¿Quién va a civilizar la mía? Mi nombre no es Rocío San Miguel. ¿Quién va a preguntar por mí cuando yo no esté? Ese temor, sobre ese temor se alza en este momento, acompaña a lo de este momento la cruz aposidad. Y se convierte en un reto para nosotras y nosotros poder romper ese temor. ¿No? Era como en el periodo de la dictadura en Argentina circulaban los panfletos de Rodolfo Walsh. Rompa el cerco, tenga un gesto heroico, distribuye este panfleto, rompa el miedo, rompa el terror, distribuye este panfleto. Hay en la teoría liberal sobre los medios de comunicación una premisa y es que los medios de comunicación se presentan como los guardianes de la democracia, los perros guardianes de la democracia, así se les decía, los medios de la teoría liberal sirven de contrapeso, son los que vigilan al poder. Si las cosas no marchan bien, los medios pueden hacerle seguimiento y decir, ajá, aquí está el corrupto, te descubrí, aquí está el escándalo. Y sobre eso se alzó una tradición de prensa particularmente muy fuerte en América Latina. Pero aquí en Venezuela, yo creo que desde antes, pero particularmente desde el 2022, uno se puede preguntar ¿y quién vigila a los que vigilan? ¿y quién vigila a los medios de comunicación? Creo que es una pregunta que como pueblo no lo hemos hecho durante el siglo XXI por los episodios que hemos vivido, que los medios de comunicación tuvieron efectivamente participación protagónica en episodios políticos que se pueden considerar, repito, más allá de las diferencias ideológicas o lecturas o ópticas políticas, bueno, en interrupciones, para decirlo de una manera ligera, del estilo democrático en el país. Pero, en esos momentos éticos de máxima de efervescencia uno puede olvidar y decir sí, efectivamente allí hubo una participación, o sea, es indiscutible el rol de medios como el nacional en 2002, por ejemplo, o de grupos económicos asociados a medios de comunicación en la autoproclamación de Juan Guaidó, eso es claro, esos son momentos como de efervescencia, pero momentos como estos, como que de guerrita de baja intensidad, hay otras formas también, nosotros las conocemos, las hemos vivido, hay silencio informativo, por ejemplo, los medios callan cosas, eso es claro, la marcha campestina admirable, por ejemplo, hace unos años, eso no pasó por la televisión hasta que llegó a Caracas y se reunió con presidente, yo siempre cito un meme, disculpenme lo informal, que ha prositado a Granchi y a Demir, y yo voy a citar un meme, disculpenme, pero me parece muy buena, decía, marcha que nunca existió, está en Caracas reunida con Maduro, claro, no existió, nunca apareció en ningún lado, hay silencio informativo, las protestas de los sidoristas, las protestas de los maestros no aparecían en los medios de comunicación hasta que apareció un vocero oficial diciendo, declarando terroristas o fascistas a algunos, o subversivos o involucrados en un intento de maldecide al gobierno integrante de la movilización, ¿no? Hay también procesos de boicot, eso también es un mecanismo utilizado, de la movilización, Partido Comunista de Venezuela en la Asamblea Nacional, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron al diputado Oscar Figuera en el canal de televisión de su preferencia en su intervención en la Asamblea Nacional? No lo ven por dos razones, una porque casi nunca le permiten hablar en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional usa de manera discrecional y arbitraria el derecho de palabra, el derecho de palabra, no estamos hablando de interpretaciones de leyes y de constitución, el derecho de palabra en la Asamblea Nacional se usa de manera discrecional, pero supongamos que ese día el presidente de la Asamblea Nacional permitió que el diputado del Partido Comunista hablara, se goza en este momento una transmisión de televisión para que el país no sepa qué va a decir el Partido Comunista, regresa después de comerciales la transmisión y terminamos con la aprobación por unanimidad de cualquier cosa que se esté discutiendo. No se valora la extensión, el voto aprobado por unanimidad. Por cierto, la supuesta oposición vota no, también no, porque unanimidad significa que los adecos, los copellanos, los no sé qué, los verdes, los azules también están votando, ¿no? Ajá. Pacto a él, dices, nuevamente, están los procesos o los mecanismos de chantaje con hotel y las concesiones. todo este trabajo maravilloso y formidable que hubo desde finales de los noventa y que se consolidó de constitución de procesos de comunicación popular y alternativa y que hoy son quien tiene y quien no. esa radio comunitaria, la UNCHE, ¿sí? ¿bien? Ok. ¿No? Ok. No, esta radio no tiene concesión, no, estos no tienen antena, no, ustedes no. Esos son mecanismos también, que no son la batalla final de Miraflores como fuese titular del Nacional, pero son mecanismos también de presión. Y tenemos, por supuesto, el acoso a los activistas y a los comunicadores. Hago este recorrido porque es importante saber el contexto en el que la tribuna popular llega a su 76 aniversario, el contexto político, el contexto económico que está acompañando el país, también las prácticas que hay desde el poder contra el pueblo venezolano y contra la organización popular. Bueno, algunas ideas finales ya me indican que el tiempo está concluyendo. El primero lo mencionaba hace un rato, nosotros estamos convencidos de que tenemos como tarea en este momento denunciar este nuevo pacto, este nuevo pacto de culto fijo, este nuevo pacto de élites, esa labor ideológica de la que hablaba Carlos, y queremos recuperar estos procesos de organización genuinos, de base, del movimiento brevi, del movimiento popular que han sido cortados desde el poder, eso también es cierto, por supuesto que sí, y que tenemos que recuperar la lucha por la defensa de la comunicación como un derecho humano, y extensivo al tema de los derechos humanos, que ha sido un tema totalmente secuestrado por las agencias del imperialismo, tú dices derechos humanos, este como que está con la silla, como si eso fuera una grosería decir derechos humanos, según uno vende el discurso oficial y decir derechos humanos, eres cosa revolucionaria, y los derechos del pueblo qué, y el derecho a vivir con dignidad, con un salario para vivir con dignidad qué, eso también es promovido por la CIA, con un mandato constitucional, creemos que eso es un tema crucial en estos momentos, pero además creemos que en este momento debemos hacer todos nuestros esfuerzos, unir todos los esfuerzos, unir todas las luchas para poder dar cuenta precisamente de todas esas luchas parciales, sectoriales, pequeñas, chiquitas, modestas, que se están dando por la recuperación de derechos de los más básicos, el agua, la luz, el salario que nos concierne a todas y todos, y bueno, para eso necesitamos unirnos bajo una perspectiva común que es poder derrotar la ofensiva neoliberal que hay contra nuestro pueblo y poder restituir esos derechos que nos permitan abrir paso a nuevas conquistas, a recuperar conquistas que han sido conjugadas y alcanzar por supuesto nuevas victorias para el pueblo trabajador y la clase del campesinado y el pueblo venezolano en general. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. aplausos gracias.